Ajá, aquí estamos de nuevo secuestrando el canal y mira que te voy a presentar. Tamarindo, wow. Vamos a hacer un jugo de tamarindo. Una vez ya pelado, ve, no se compara con los que venden en paquetes en los supermercados. Natural. Procedemos a lavarlo. Ahí está mi ayudante de Coeli. Y procedemos ahora a vaciarlo en un jarrón. No, no lo licúe. Si lo licúas, te va a saber manchoso. Hazlo así. Bátelo. Si tienes una batidora eléctrica, mucho mejor. Pero es de esa, ve, tipo molenillo de campo. Y ahora procedemos a colarlo en una coladora azul. Sí, azul. Porque ese es el equipo favorito de Cojuan. En los tigres del Lisey. Si lo cuelas en una amarilla, nunca vas a ver igual. Te lo aseguro. Y ahora procedemos a terminar de colarlo. Ve. Y ahí viene. Vamos a moverlo para endulzar moviéndolo hacia la derecha. Ajá. Así como lo ve. Porque se ha comprobado que moviéndolo hacia la derecha se endulza más rápido. Y ahora vamos a guardarlo en un botellón de Big Leaguer. ¿Sabe por qué? Porque el tamarindo es medio rebelde para enfriar. Y prefiero ponerlo en el freezer a enfriar. Ahora vamos a hacer el invento aprendido con los exploradores del rey. Tamarindo con avena. Sí. Así como lo oye. Tamarindo con avena. ¿No lo ha probado? Pues no sabe lo que te está perdiendo. Añade una cantidad, un bojote de avena. Tírale avena ahí hasta que se tape la licuadora. Obvio. Cuidado. Se pone muy espeso. Así suave. ¿Ve? ¿No ve? Correcto. Un poquito de avena para no exagerar. Porque después parece una pasta. Vamos. Ah, ya. Termina el igual. Y ahora vamos a... ¡Oh, oh! ¿Y ese paño amarillo? No. Ahora sí. En ese paño azul vamos a servirlo en el equipo del diesel. Míralo ahí. Natural. Sin avena, ¿verdad? Ah, pero qué delicia. ¿Ve el color? Eso es puro natural. Y ahora vamos a servir con avena. Usted prefiere el de avena si lo cuela. O si prefiere tomarlo así para que tenga más fibra en su organismo. No, 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 no. Pero Decoeli y Decojuan la están botando con esta delicia. Maravilloso, sabroso, excelente y nutritivo. Ajá, malagradecido. Suscríbete y compártelo. Sí, así mismo. Y no te pongas a decir que aprendiste la receta por ti mismo. Porque usted la aprendió aquí en Decoeli. Así mismo. Gracias.